Buenas noches, mi amor. Mira este mensaje y escúchalo, porque la verdad que me lastimas el que no mires mis mensajes, mi amor. Siento que estás con alguien más o me pongo celoso de ti. Me molesta, me enoja que no me digas cómo estás. Si ya cenaste, cómo está tu día o que me ocultes cosas. Eso me molesta, en serio. Y bueno, te amo y por eso te mando todos los días un mensaje de buenas noches, porque aunque sea míralo y escríbeme. Llámame, pero míralos. Sé que te mando este mensaje y no se te olvide que solamente son para ti.